Ok, a ver, he subido a Tiranitar al 20, a Arting lo he dejado ahí porque en cuanto suba el 19 va a evolucionar Snorlax, porque me iba a evolucionar y le cancelé la evolución. Debería haberlo dejado más cerca del 19 para poder evolucionarlo ahora, pero bueno, no sé si dándole el repartir experiencia, que de hecho creo que lo lleva Tomry, sí. Ok, no sé si dándoselo me va a subir de nivel y me va a evolucionar, es que no sé cómo va eso. Así que vamos a ir a por el objeto, voy a de hecho a sacar a Dayandré y vamos a ir a por el objeto que hay a la izquierda abajo de donde hay que hacer golpe roca. Antes justo del Monte Corona y en cuanto cuando cojamos el objeto, pues vengo aquí al centro Pokémon, cojo a Mawai y vamos al gimnasio y lo dejamos justo antes del líder. Que supuestamente si vamos con la regla de que deberían estar al mismo nivel, bueno o un nivel por encima, deberíamos dejarlos al 23. Porque Roco tenía los Pokémon a un nivel más que en la edición original y ahí está. Y Gardenia pues los tenía al 22 en la original, así que los pondremos al 23 a todos y así pues podremos pelear de tú a tú. Ok, creo que debería haber puesto a Dunkle de primero. O no. Stantler, vale. Como tenga algo de tipo lucha. Puño drenaje. Es por 4. Que no te mate, que no te mate, que no te mata, no te mata, no te mata. Vale. Joder. Golpea. Vale. Lo matas, eh. Lo matas. Tiene muy buen ataque físico. Vale. Madre mía. ¿Por qué ha sido un puto Stantler? Porque llega a ser un Machoke y me revienta. Seeking. Vale. Energy bola y al puto suelo. Oh. Energy bola y cae. Vale. Cuidado que no me suba más del 23. Los voy a dejar al 23, al punto del 24, porque como dentro del combate sí que pueden subir de nivel. Garra Dragón. Joder, el puto Seeking. ¿No había otro Pokémon que tuvo también Garra Dragón o Drago Aliento o algo así en un capítulo anterior? No sé. Lo debería de matar, ¿no? Sí. Un PS. Su puta madre. Vale. Yo qué sé. Le hago picadura. Le podría haber hecho lanzallamas para flexear. Pero bueno. Ok. 327. Sube al 22. Cuidado que no me suba al 24. Si me suba al 24 dentro del combate contra la líder, sí que puede seguir peleando. Pero fuera, no. Así que... Cuidado con eso. Vale. A ver qué es el objeto. Ciclón. Ciclón puede ser interesante. A ver. A ver si lo puede aprender alguien. De hecho, Sibiper tiene muy buen ataque especial. Así que si lo aprende Sibiper... Tenía también lo de... ¿Qué era lo que tenía? Que potenciaba los movimientos de tipo dragón. Ah, pues no lo puede aprender nadie. ¿Qué tenía yo que potenciaba los movimientos de tipo dragón? Creo que tenía algo, ¿no? ¿O no? Psíquico... Esto se lo voy a dar a Sibiper ya. Ah, la tabla Draco. Y el hechizo se lo puedo dar de hecho a Sibiper porque tiene viento asiago. Vale. Vamos a volver. Y también peleé contra el niño este que hay aquí escondido. De hecho, voy a cambiar a Doom Plus porque no me pido ni un pelo. Y tal. ¿Veis? Está aquí escondido. Y... ¡Oh! Pokémon. A ver qué me podría haber salido. Un Minjask. Habría sido más que interesante, pero bueno. Mawile tampoco está mal. ¿Qué le puedo hacer? Lanzallamas, ¿no? Sonambul. Cuando estuviera dormido, habría estado muy bien. Vale. Doom Lanzallamas cae. Vale. Bien. Muy bueno eso. Me puede subir al 23, pero al 24 no. Así que cuidado. Vale. Otro Pokémon. Mawile. A ver si Doom Lanzallamas mata a Mawile ahora, al nivel 22. Aunque sé que es por 2, pero yo que sé. Es por probar. Sí, lo mata. Ok. Vale que le saco, yo que sé, 8 niveles, pero... No sé. No sube al 19 todavía, el puto Mawile. Madre que lo parió. ¿Cuánto le queda para subir? 230. Vale. Creo que va a subir contra... Contra los súbditos del líder. Ok. Vale. Vale. Vale, curo y saco a Mawile y a... Bueno, no. Blastoise lo tengo ya metido. Pensaba que no lo tenía en el equipo. Ok. Vale, vamos a sacar a Mawile. Coño, esto no. Quiero moverlo. Eso es. Vale. Para empezar, tú deberías estar aquí. Y para seguir, tú para adentro. Ok. Y lo dejo aquí. Vale. Pues... Voy a enseñar los movimientos que aprendieron. Ok. A ver. Dune Club, ya lo habéis visto, que aprendió lanzallamas. Aunque tiene más ataque físico que especial. Pero es que el único ataque físico que tiene ahora mismo es picadura. No sé, cuando aprenda a lo mejor terremoto o, yo que sé, martillazo, creo que es físico también, de tipo agua. Pues a lo mejor pega un salto de calidad, pero ahora mismo es un poco bullshit. Sí. Eh... Es decir, potencia los movimientos del mismo tipo, pero es que no tengo ninguno. O sea que, en fin. Luego tengo aquí al Tiranitar, que aprendió tajo cruzado, que viene muy bien, porque es más físico que especial. Aquí se ve. 15 puntos más de ataque especial. Luego tiene rayos, que lo aprendió también. Viento haciado, que se lo quité por gigadrenado. A lo mejor no debería haberse lo quitado, pero un tipo fantasma, un movimiento de tipo fantasma nos viene bien. Y además con el hechizo, a lo mejor se pone más o menos a la misma potencia o a una potencia cercana a Zumbido. Que Zumbido también es muy bueno, porque encima esto puede bajar la defensa especial del rival. O sea, no está mal este Tiranitar. Además 33 de velocidad, que no es aquí súper sobrado, pero bueno, está bien. Porque de un club, por ejemplo, tiene 36. No son Pokémon rapidísimos, pero bueno, algo pueden hacer. Luego Artim, que aprendió salmuera. Que se lo quité por Resplandor. Aunque a lo mejor no debería haberse lo quitado, pero bueno. Como su habilidad... Aunque bueno, a lo mejor cambia la habilidad si evoluciona en Norlas. Pero como la habilidad es potenciar los ataques de tipo agua cuando está jodido. Pues si está jodido de vida después de que le ataquen y hace salmuera. A lo mejor destroza. Luego tengo a Townry, que aprendió Cabezazo Zen y Tinieblas. ¿Qué más? Bueno, Pelka no aprendió nada. Y Kato, que tenía... No, perdón. No, sí, sí, perdón. Tenía Rayo Hielo, Giga Impacto y Zumbido, creo. Aprendió Protección y los otros ataques que aprendió fueron mierda. Así que dije... Le dejo esos pedazos de movimiento y ya está. Voy bien ahora, sí. Sí, porque ahora lo que quiero es enfrentarme a... Creo que me quedan dos súbditos del líder. Y aunque se me quede un poco más corto el capítulo, no creo que pase nada. Pero bueno. Así leveleo, los pongo todos a nivel 23, casi 24. Y en el próximo capítulo ya, segundo líder de gimnasio y avanzaremos bastante más. Porque ya pudiendo hacer corte nos podemos meter al edificio del equipo galaxia. Nos podemos meter a la mansión Pokémon. Que podemos capturar ahí. Bueno, no sé si es mansión Pokémon o mansión encantada o qué coño es. Tengo con Pelke Esfera Aural. Venga, va. A ver si no tiene ningún ataque tipo eléctrico ni planta. Confusión, ok. Esfera Aural. Al suelo. Debería de caer de un golpe. No creo que tenga mucha defensa especial ese... Ese Ursaring. No me gusta eso de que se queden en rojo ya. No te confundas. Vale, no se confunde. Le voy a hacer pisotón y cae. Perfecto. A ver, ¿cuál es el siguiente Pokémon que tiene? Toon Plus. Arting sube al 19. Bueno eso. A ver si con el repartir experiencia evoluciona. Porque nunca lo he sabido. Eh... Sans Rew. Salmuera. Energibola. Rayo y hielo, venga. Voy a sacar a Kato. Que le haga rayo y hielo. A ver qué tal. Rayo y hielo. Debería haber hecho protección. A ver qué ataque tiene. Por si me destroza. Vale. Me da igual. Joder. Qué bien. Vale. Arting sigue subiendo experiencia. No creo que suba otro nivel. Vale. Starmi. Starmi le puedo meter zumbido. Le puedo meter zumbido con este también. Incluso viento aciago también. Le puedo meter rayo. Le puedo meter vendetta también. Vendetta también. Energibola. Creo que le... Pero si tiene ataque tipo planta también. Vale. Voy a mirar Kato. Voy a mirar el ataque especial que tiene. 33 nada más. Me la voy a jugar. Vale. Porque si me hace algún ataque tipo físico. se puede... Se puede envenenar con el punto tóxico. Voy a protegerme primero. A ver qué hace. Tajo cruzado. Vale. Tajo cruzado. Hay que cambiar. No puedo ni sacar a Sgamer. Ni Artym. Eh... Tajo cruzado. Tajo cruzado. No me... No me debería de quitar mucho, ¿no? 28 de defensa. Uf. Qué poco. Venga, va. Me la juego. A ver si no le mata. Afilar. Hostias. A lo mejor sí que le mata ahora. A lo mejor sí que le mata ahora. Qué defensa tiene... 49. 47. Vale. Voy a sacar a Pelka. Creo yo. O no. Voy a hacerle un Vendetta. A ver qué me hace. Hace afilar otra vez. Hostias. Hostias. Cómo se está bufando este cabrón. Vendetta. A ver cuánto le haces, Vendetta. Vale. Haz otro afilar, por favor. Puño mareo. No me mates. No me mates. Se ha buscado el ataque dos veces, ¿no? Vale. Me voy a curar ya. Ya de ya. Me voy a curar ya de ya. Llamarada. Llamarada. Llamarada es muy bueno. Por tinieblas. Prefiero una llamarada que un tiniebla. Y que le quite 19 PS. Bien, 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 bien. ¿Evoluciona? ¿Evoluciona Manslax? Vamos. Vamos, joder. A ver qué ataque tiene. Porque PS sé que va a tener un huevo. Imagínate dormirte en la puta panza de un Snorlax. Vale. Ni un puto pelo en la boca. ¿Qué cojones? Ok. Lo de las putas manecillas. Yo cuando era pequeño flipé. Cuando vi lo de las manecillas. Me quedé. Es que yo... ¡Wow! Ahora digo... ¡Wow! A ver. Eh... Datos. Ataque 59. Que el único que tiene más es X-Gamer con un nivel más. Recupera PS al recibir ataques de tipo eléctrico. Ojo a absorber electricidad porque me puede venir muy bien. Es que tiene más ataque que todos excepto el Tiranitar. Y porque Tiranitar está al 20. No entiendo nada. 48 de defensa especial. 32 de defensa. Ahí flojea un poquillo. Realmente. Pero bueno. No está mal. Tengo la de acero y... Y doble bofetón. Que pueden pegar fuerte. Voy a mantenerle el repartir experiencia ahora para el... Para la segunda... Para la... Para la otra súbdita de la líder. O súbdito. No sé si se diría... ¿Se cambia el género para súbdito y súbdita? No lo sé. Pero bueno. Para la otra chica que hay en el gimnasio. Que nos falta por... Por derrotar. Y... A ver si así sube al 20. Aprende el nuevo ataque. Y es yo que sé. Algo tipo Higa Impacto. Como tiene Maguire. Que siendo tipo... De tipo normal. Más... El... Ser de tipo... Bueno. De categoría física. Y tal. Es que el Stab. Más ser 150. Que creo que es el ataque más potente de... De tipo normal. Puede pegar muy fuerte eso. Vale. Duncloth. Cuidado que no me suba al... Voy a poner a Blastoise. De hecho. No, 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 no. Si me puede subir al 23. Lo que no me puede subir es al 24. Vale. A ver qué tiene. Solo tiene un Pokémon. Nido Queen. Con Nido Queen... Nada. Voy a... Vale. Sí. Deseo. Patada baja. Ok. Deseo. Y ahora saco a Siviped. Para que el daño que me haga... Lo recupero luego con el deseo. Que acabo de pedir. Le meto... Un cabezazo Zen. Bueno. Es que no sé si... Que tiene más. Tiene más ataque especial. Pues le meto un Psicoataque. Y lo reviento. Le meto Psicoataque. Y lo reviento. Ataque ala. Cuidado. Hostia. Lo que me quita el puto ataque ala. Menos mal que he hecho el deseo. Menos mal que he hecho el puto deseo. Vaya puto estratega. Joder. Lo matan, ¿no? Lo matan, ¿no? Bueno, a ver. Le saca dos niveles. Cuida con eso. Vale. Pues... Yo que sé. Le hago cabezazo Zen y muere. Ataque ala. Cuidado. De un crítico no me debería de matar. Vale. De todas maneras no me hace crítico. Y este Nido Queen fuera. Vale. Pues faltaría la batalla entre el líder. Bueno, contra la líder. Que va a ser... En el próximo capítulo. Porque no me la quiero jugar. Y... Lo subiré a todos al 23. Vale. Sí, lo que tú digas. Vale. Pues lo subo a todos al 23. Ok. Sí. Solo me queda la líder. Lo que tú digas. Ok. Vale. Ajá. Se apagan las fuentes. Yo de verdad que los mecanismos que había... En... Esto yo... Con ocho años... Lo veía. Y decía... ¡Wow! Pero claro. Ahora... Es en plan... Están muy bien. Porque yo sigo pensando que están muy bien. Pero... No sé. Cuando lleguemos... O sea. Yo lo que quiero ahora mismo es... Eh... Hacer random lock. Ojalá ganarlos. Pero hacer random lock de... Los cuatro juegos que yo jugué de pequeño. De la saga principal. Y... A lo mejor yo que sé. Si me canso de tanto Pokémon de la saga principal. Antes de jugar los cuatro juegos. Puedo... Jugar a... Platino. Hasta que... O me maten todos los Pokémon. O... Gané el random lock. O... Luego jugar... Eh... Oroger Gold. Y... Cuando acabe... De jugar Oroger Gold. Eh... Podríamos hacer una... Pausa entre comillas de Pokémon. Porque no sería pausa como tal. Y podríamos jugar a... Pokémon mundo misterioso. No sé si era exploradores del cielo. O de la oscuridad. La historia esa con el Grobile. El Doshnoar. Todo eso. Que podría estar muy bien. Eh... Y la verdad que... Yo creo que... Podría estar guay jugar a algo que no fuera... Saga principal de Pokémon. Pero bueno. Ya lo veremos cuando... Termine esta serie. Y cuando termine la siguiente serie. Porque ahora mismo tengo muchas ganas de... Eh... Jugar Pokémon, Pokémon, Pokémon. Pero de la saga principal. Y ya pues veremos si juego al... Pokémon mundo misterioso. Si juego al... Había uno. Que no sé si era de la DS. O era ya de la 3DS. Que era el Pokémon Rumble. Y luego no sé si habría más Pokémon... Más juegos de Pokémon de la... De la DS. O incluso de la 3DS. Pero podría... Podría mirarlo. En un futuro. Así que bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Y... En el próximo capítulo. Líder de gimnasio. En el próximo capítulo. Voy a ver.